Dicen que yo salvo con dolores que yo llevo amores con dolores Ella es una chica buena que me tiene que comunicar y porque me ven con ella no se puede hablar Míralo donde va me parece un matrimonio ya no lo dejan vivir y les tengo que decir que yo no llevo amores con dolores yo lo que le hago son favores y la compañía al trabajo y la tarde la llevo a gozar y en los fines de semana la llevo al cine y a vacilar y la compañía al trabajo y la tarde la llevo a gozar y en los fines de semana la llevo al cine y a vacilar y la tarde la llevo a gozar con dolores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!